Bueno, regresamos entonces y continuando con lo que se estaba comentando. Este diálogo entre fe y cultura, o entre fe y razón, fe y ciencia, de alguna manera precisamente está marcando la pauta de lo que mencionaba al principio el padre Corral, que era este cambio de época. Bien, licenciado, ¿hacia dónde tendríamos que enfocar ese cambio de época? ¿Cómo planteárselos a las nuevas generaciones? Sí, lo que necesitamos es conseguir la unidad de pensamiento y de vida, que desde luego empieza con los docentes, los planes de estudio, que tengan esta visión de un humanismo cristiano, donde precisamente se empieza por el reconocimiento de la dignidad de la persona, y en donde toda la ciencia, todo el conocimiento precisamente está al servicio de la persona y la forma como se realiza, que no es en el individualismo ni en el egoísmo, pero tampoco en el anonimato social. Es la convivencia social, como ya lo decía Aristóteles, ser social, uniéndonos todos para la realización de nuestros fines inmanentes y trascendentes. En este aspecto, padre, entonces, ¿la iglesia qué papel juega ahí? ¿Cómo puede aportar o cómo direcciona o cómo puede guiar a este cambio de época, de acuerdo a lo que estaba comentando el licenciado? Recuerdo una frase preciosa de Gaudium et Spes, Jesucristo revela al hombre la grandeza de su ser y la grandeza de su propia vocación. Los criterios evangélicos, antes que nada, revelan a los hombres quiénes son y cómo deben vivir. No es una cuestión religiosa, mística, fuera de esta realidad. No, Jesucristo fue carpintero, vivió en una cultura, transformó esa cultura antes de Cristo, después de Cristo, punto, no necesitamos decir más. La iglesia hoy ofrece el evangelio, pero no solamente desde una prédica, sino desde la experiencia, desde el acontecimiento del evangelio. Nosotros estamos llamados, antes que nada, a la comprensión. Estamos llamados, antes que nada, al servicio, a la entrega. Inclusive el Papa Francisco nos dice salir de la autorreferencialidad para vivir en los límites, no solamente geográficos, sino también existenciales. Bueno, Padre, pues muy interesante lo que nos está aportando. En un momento más regresamos. Vamos con Katia, que nos tiene más información. Gracias, maestra. Contrario a lo que se pudiera pensar, la reforma educativa tiene dos características elementales. Es universal y es laica. Lo invito a que nos acompañe a ver la siguiente cápsula. En la actualidad, pareciera que vivimos en una sociedad muy radical en cuanto al individualismo, por tanto, un poco egoísta, lo cual afecta en muchos ámbitos sociales y culturales, como lo es la educación. Por lo que nos encontramos ante una eminente crisis educativa, o como lo mencionó Benedicto XVI, ante una emergencia educativa. Por lo que hizo un llamado a la sociedad para encontrar alternativas o respuestas a la creciente crisis en la educación. De este modo, instó a buscar las raíces del problema. Una de las razones a las que le atribuyó Benedicto a la crisis educativa es el concepto de la falsa autonomía, pues el individuo debe trabajar en conjunto con los demás para ayudarse mutuamente a crecer tanto en el ámbito académico como en el personal. No olvidemos que fue Aristóteles quien afirmó que el hombre es un animal político por naturaleza, lo cual implica vivir en sociedad. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se declara a la educación como un derecho universal. Y como todo derecho, también conlleva una responsabilidad, que no es más que una construcción diaria y universal, pues no es sólo tarea de los profesores y autoridades hacerse cargo. Cada persona que conforma la sociedad es responsable. Sin importar ideologías, religión y demás, la educación es tarea de todos, pues gracias a ella se puede encaminar el rumbo de nuestra sociedad. Que como lo mencionó Benedicto XVI, la pasión educativa debe ser una pasión del yo, por el tú, por el nosotros. En el año 2010, año en que Benedicto XVI hizo el llamado para atender la emergencia educativa, México ocupaba el lugar 55 a nivel mundial en lo que a educación se refiere. Ya han pasado dos años y desde entonces México ha descendido nueve lugares, colocándose en el puesto número 64. La emergencia educativa es una propuesta innovadora que ha llamado la atención de escuelas tanto del sector público como del sector privado. Por eso, estar al pendiente sobre este tema es lo más importante. Regreso con ustedes al estudio. Como hemos podido ver, el tema prácticamente es inagotable. Hay muchos rubros que todavía podríamos abordar, pero dado los tiempos, pues quisiera pedirle a nuestros invitados que en una frase pudiéramos tratar de concretar parte de lo que se ha hablado el día de hoy. Le pediría, padre, que empezáramos con usted. Con mucho gusto. Necesitamos recuperar el sentido, el fin de las cosas. Esa es la emergencia educativa. Bien, muchas gracias, licenciado. Y yo diría, la universidad es un gran instrumento y no el único, porque efectivamente, nacida desde la iglesia a la universidad, cuando se da la ruptura, hoy nosotros tenemos la posibilidad de conciliar en diálogo fe y ciencia. Muy bien, les agradecemos mucho a nuestros invitados y pues los esperaríamos para el siguiente programa y poder abordar otros tantos temas importantes que no se pudieron abordar el día de hoy. Muchas gracias. Es un ejercicio que nos llama la iglesia a hacer a todos los educadores. En la escuela, en la universidad, desde el propio hogar debe existir precisamente esa conciliación. La iglesia, en este momento, la iglesia, en este momento, llama a una emergencia educativa, a hacer un alto, a discernir, a repensar, pues qué estamos haciendo y a dónde vamos. De explicarme qué soy, por qué soy y para qué sé lo que sé. La educación no solamente tiene por finalidad generar habilidades, generar información, sino que tiene por fin el llevar a la persona a ser una persona virtuosa. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de conciliar en diálogo fe y ciencia. Necesitamos recuperar el sentido, el fin de las cosas. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión de Pulso Universitario con la Universidad Vasco de Quiroga y con este tema tan interesante, la emergencia educativa. Muchas gracias. 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 Gracias.